escorpión elemento agua del zodiaco bienvenido a tu canal suscríbete si eres nuevo aquí estaremos dando predicciones fin de año predicciones 20 21 rituales 20 21 fin de año ok muy bien en esta oportunidad nos encontramos reunidos para ver lo que es solteros diciembre vamos a ver cómo le va a ir a escorpión solteros en el mes de diciembre primeramente como siempre pedirle permiso a mi padre celestial para poder conectar con tu noble espíritu que me permita mediante los arcángeles aquí presentes enviar tu mensaje espiritual cuál es ese mensaje espiritual que hay para escorpión este mes de diciembre ok vamos a verlo hijo y espíritu santo ok una sola carta por favor mensaje espiritual escorpión el mensaje espiritual es el siguiente mucha tranquilidad mucha tolerancia mucha sinceridad es lo que vas a necesitar este mes por qué porque habrá personas que van a intentar dañar tu paz tu tranquilidad tu armonía no te dejes provocar escorpión simplemente mantente tranquilo mantente en calma nadie puede ir a dañar tu casa por chismes y demás nadie puede dañar tu espíritu por envidia simplemente que te importe lo que diga tu madre o tu padre si mi padre celestial quizás es el único que nos puede juzgar no entonces cuidado aquí está bastante claro este mensaje bueno vámonos con solteros solteros escorpión que no hablan con nadie que no tienen a nadie como me les va a ir en esta oportunidad en este mes de diciembre cómo les va a terminar de ir mejor dicho pues padre hijo y espíritu santo bueno mira por casualidad probablemente te encuentres a una persona alguien que era de tu agrado alguien que que tú gustabas de esta persona o esta persona gustaba de ti dice que probablemente se encuentre no se reencuentre porque porque sale un reencuentro con una persona pero no me dice quién no me dice si esto expareja no me dice si es un ex amor pero dice que es alguien con el que tú tenías sentimientos o esta persona tenía sentimientos o gustos hacia ti qué pasa que ahora las cosas vienen totalmente diferentes a como estaban antes esta persona no es la misma y tú tampoco porque tú has tenido una transformación bastante grande este año sé que tú no eres la misma persona de antes y esto podría dar apertura a algo nuevo porque se direccionan a otra cosa diferente vivirían algo que quizás no pudieron vivir antes o que vivieron mal antes qué pasa que viene un ofrecimiento para ti viene un ofrecimiento para ti los veo saliendo te veo saliendo con alguien escorpión aunque no lo creas te veo saliendo con alguien esta persona te puede llevar a una cena o a un lugar donde público sí porque veo que quiere como hacerte sentir bien veo que te puede decir hablemos dialoguemos hablemos en privado los veo solos dialogando si en un lugar público qué pasa que no te esperabas esto y esto trae cambios para ti cambios bastante grandes si esta persona no se atreve a decirte que se vean probablemente lo haga por llamada telefónica o por escrito bueno qué pasa aquí en la parte laboral también vienen dos noticias importantes y dos sorpresas importantes te va a tocar que riar bastante fuerte este fin de año pero te veo bien te veo estable te veo con fuerza te veo con ánimo tu energía va a estar alegre va a estar viva no vas a estar apagado ni apagada al contrario y si lo estás ahora mismo y estás viendo esto es lo que te están mandando a decir alégrate hay muchos motivos por los cuales estar feliz tener vida es uno por ejemplo tener a mi padre celestial es otro y así así cada cosa que ves a tu alrededor vas viendo una nueva virtud para seguir feliz y alegre vámonos con solteros que ya salen con alguien o que ya hablan con alguien cómo les va a ir a ellos dios padre hijo y espíritu santo bueno algo que sí es bastante claro aquí es que esta persona te piensa mucho el gusto que tiene por ti es bastante fuerte te lo dejo saber si va a tomar una acción bastante importante este mes de diciembre te estará sorprendiendo con actos no con palabras te estará sorprendiendo con actos tú vas a empezar a encajar perfectamente con esta persona y te vas a empezar a soltar más es alguien que demuestra mucho es alguien que no se cohibe es alguien casi igual como tú es casi tu complemento escorpión si te veo muy animado o animada con una persona que pasa que no solamente es una persona la que aparece aquí aparecen otras dos más o una más cuidado que por por estar con una cosa y con otra puedes perder ambas no ten mucho cuidado con eso qué pasa aquí puede haber una declaración importante para este mes de diciembre a escorpión se le pueden declarar este mes en cuestiones amorosas te pueden decir mira tú me agrada si quisiera esto y esto porque aquí viene con el paje de oro si estos son propuestas y con la carta del juicio te dice que vas a tener que tomar una decisión aquí está vas a tener que tomar una decisión y veo que tú le darás el sí a una persona y a otra vas a rechazar pero qué es lo que pasa que esa persona que rechazas la rechazas con buenos motivos por aquí te veo pensando mucho en las situaciones pero tomando una decisión porque vas a tener bastante claridad y viene la estabilidad emocional para ti probablemente resulte una relación amorosa de esto porque porque miras la carta de las relaciones amorosas es la carta del compromiso de comprometerse es la carta del vivir del disfrutar de la compañía es la carta también del matrimonio que se le dice porque se le dice así porque es la carta de lo estable es del sí del quererse del amarse del presumir a la otra persona si del sentirse orgulloso de tener a alguien de la felicidad me sale representado una persona de géminis y un tauro también de pronto puede ser estas personas puede ser aries también o sagitario también me sale un libra aquí muy fuertemente recomendación especial vamos a ver cuál es ese mensaje espiritual de cierre pues miremos recomendación especial de cierre para ti mensaje especial de cierre sigue trabajando en ti mismo porque cada vez has mejorado como persona cada vez va siendo mejor persona tú eres una persona muy sensata te gusta lo justo y vas a trabajar por ello por aquí te veo bastante ocupado bastante trabajando por una situación por una relación por una energía por una compañía por tu familia se te ve muy entregado y eso está perfecto te mandan a decir cuídate la salud que es lo que de pronto puede lastimarte un poco este fin de año pero lo de lo otro todo va a estar muy bien también te mandan a decir que en la economía vas a estar bien por aquí hay un dicho que dice que dice no que el que no llora no mama entonces si el nene no llora pues no se le da tética no se le da leche no se le amamanta entonces están mandando a decir tienes que dejar ver qué necesitas para que las otras personas te puedan colaborar eso es todo lo que tengo para ti escorpión si te gustó este vídeo dale like y suscríbete aquí nos vemos la siguiente semana con predicciones si mi padre celestial así lo quiere paz y bien en sus corazones dios con ustedes y sus familias gracias